Muchas veces cuando estamos toqueteando una expresión algebraica nos encontramos con un problema, con una necesidad y es el tener que cambiar de signo uno o varios términos. Por ejemplo, imagínate que tenemos pues uno menos x más x menos uno al cuadrado dividido entre x menos uno y queremos simplificar esto y nos damos cuenta de que tenemos aquí uno menos x mira, voy a ponerlo aquí entre paréntesis no hace falta, es redundante hacer esto pero para que lo veas mejor ¿Cuánto nos gustaría tener aquí en vez de uno menos x tener x menos uno? Me refiero a este tipo de problemas. Bueno, pues ahora mismo voy a explicarte cómo sacar factor común o cómo manipular o cómo dar la vuelta aquí a los signos que tenemos para dejar a nuestro antojo lo que queramos lo que queramos Venga, vamos a verlo Aquí está esta expresión y aquí estamos nosotros suspirando por en vez de tener aquí uno menos x pues tener x menos uno ¿Qué hay que hacer para tenerlo? Podemos tenerlo, ¿qué hay que hacer? Uno menos x Mira qué pasos Mira qué pasos Primer paso Uno menos x es lo mismo que uno por uno menos x ¿Cierto? Pues claro, Juan Pues claro, Juan Otro paso, otro paso Uno, puedo escribirlo como menos uno por menos uno Menos uno por menos uno es uno Pues venga Menos uno por menos uno por uno menos x He escrito el uno como un producto de dos menos unos Y ahora, ¿qué hacemos? Pues menos uno por aquí Y ahora, este menos uno lo multiplico por todo lo que hay dentro del paréntesis Y nos quedará entonces Mira, menos uno por uno es menos uno Menos por menos más Uno por x, x Y esto lo acondiciono un poco mejor Tengo aquí menos uno más x Es lo mismo que x menos uno Así que menos uno x menos uno ¿Te das cuenta? Uno menos x es lo mismo que menos uno por x menos uno Pues vamos, Juan Vamos Esto entonces será igual Un momento que borro esto Esto he dicho Será igual a Esto es esto Menos uno por x menos uno Más x menos uno Al cuadrado Dividido entre x menos uno Y ahora en el numerador Tenemos dos términos que se están sumando Y en ambos términos hay x menos uno Saquemos factor común al x menos uno X menos uno fuera ¿Y qué nos queda adentro? Pues aquí un signo más Si de aquí saco x menos uno Me queda un menos uno Si de aquí saco x menos uno Me queda x menos uno Y aquí x menos uno Proseguimos Proseguimos Y ya terminando Menos uno menos uno es menos dos Así que tenemos finalmente Que esto que hay aquí es x menos dos Y ahora voy a borrar Y ahora voy a borrar y te voy a proponer otro ejercicio Pero te aviso que es más difícil que he hecho yo Te voy a apretar un poco Aquí lo tienes Todo para ti Tu trabajo es Modificar uno menos tres x Que se parezca a esto lo más posible Y a partir de ahí Pues haz lo que puedas Hay que simplificar esto Venga Estoy debajo del vídeo En la zona de comentarios Nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!